Corresponde en esta ocasión conocer cómo se escribe 45 mil millones en números y en letras. Es una cantidad muy grande. Vamos a iniciar. Acompáñenme. Aquí escribo entonces 45 mil millones de esta manera en número, en letras. 45 mil millones. Bien, hemos llegado al final del video. Muchas gracias por acompañarme. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a las reacciones. Gracias a nuestras interacciones. Gracias por llegar a nuestros espacios para comentarios. También muchas gracias por compartir nuestros videos, por compartir nuestro canal Telecuyo. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.